¡Bienvenidos a FrikiGuías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Aquí estamos una vez más! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a hacer el gameplay de... Keyflower. Bueno, este juego que habéis visto estos días, el tutorial y el de la caja, y vamos a hacer una partida de dos jugadores. Habíamos hecho una partida de seis, pero por problemas técnicos no la vamos a poder poner, es una pena, es verdad que quedó una partida un poco larga, pero espero que este de dos se vayan a ver las ruedas muy bien. Y vais a ver que el juego es muy curioso, pero funciona exactamente igual de bien, tanto a dos como incluso hasta seis, que es el número máximo de jugadores. Lo único que pasa es que a seis, obviamente, es un poco más largo, sobre todo si tenéis amigos como nosotros, que se piensan mucho en las jugadas y demás, pero como ya sabéis que solo hay tres acciones, o pasar, o pujar, o hacer una acción de losetas, en realidad el juego es muy muy rápido. Así que nada, vamos a ello, ¿no? Vamos. Está colocado ya el setup, hemos ya rellenado los barcos de todos estos jugadores o más, ya están rellenos, aquí los veis, con las fuerzas de trabajo, además vi los mipel verdes, las losetillas de artesanos, y los recursos, hay ordenaditos por Sai. Mira que me he ordenado, ¿eh? Y hemos puesto las seis losetas de primavera, ¿vale? Me ha tocado a mí la casa número dos, y a Sai la casa número cuatro. Por lo tanto, el jugador inicial soy yo. Hemos puesto el agua mirando para nosotros, porque obviamente vamos a pujar yo por este lado, y Sai por este. Así que nada, como soy yo el inicial, hemos dado tres losetas de invierno a cada jugador, que no se nos olvide. Podemos verlas, y ver más o menos qué es lo que va a venir, y bueno, para ir haciendo nuestras estrategias. Bueno, bueno. Y voy a empezar yo. Vamos a empezar... ¿Empezas tú? Sí. Visto lo visto... Vamos a empezar a coger... Bueno, a pujar por esta de aquí. Pujo por esta. A coger, tú ya querías coger. Voy a por esta. ¿Quieres madera? Interesante... Pues... Yo voy a pujar... Por esta con amarillo también. ¡Viva los amarillos! ¡Guau! ¡Esa da oro! Sí. Pues... Voy a pujar por esta de aquí. Vale, pues yo voy a... He agarrado los míperes. Sí, la ganas. Voy a coger dos piedras. Y ahora me toca a mí. Te toca a ti. Voy a pegar los míperes un poco más, para que se vea que son tus pujas. Aunque bueno, están dos. Pues... Eh... Paso. Pasa. Pues si la parase yo, se acabaría el turno, pero yo obviamente no voy a pasar. Y voy a pujar por esta. Eh... Paso. Pues nada. Continúa pasando. Usa este. Oye, es buena idea. Voy a usar esta. Bueno, pues coge dos maderas para que te gustaran. Dos maderas aquí. Te gustaba mi estrategia de usar mi piel para... Me gustaba, sí. Pues bueno. Voy a poner aquí porque quiero seguir siendo la iniciativa después. Mmm... Eh... Paso. Bueno. Pues... Tiramos aquí y cojo una otra. Mmm... Voy a poner dos aquí y voy a coger dos piedras. Bueno, pues yo uno aquí y uso lo del carro, obviamente, que no hay que no se desmanar, pero gasto una piedra y un hierro para dar la vuelta a esta loseta. Muy bien. Porque yo voy a hacer todavía lo mismo. Voy a ponerlo aquí en la ciudad y voy a gastar una madera y una piedra para darle la vuelta a la loseta de la casa. Vale. Así. Pues... Paso. Y si pasas tú... Yo... Paso también. Pues acaba. ¿Seguro que no quieres esta? No quiero llevártela. Bueno, mipela ahí. Oye, pues... Está libre, se empuja. Vente al lado oscuro, Sai. A ver... No, no. Pues... Pasamos los dos, pues bueno. Pues van de turno. Cada uno coge las otras que le han tocado. Pues yo me cojo esta, con este mipel. Esa es la mina. La he llevado, ¿no? Sí, la mina. Establo. Y esta mina de oro. Nada. Y... Obviamente... Esta es la bolsa. Tiene ningún uso de la puja. Así que nada. Así es la bolsa. Ahora tú te llevas estas dos losetas. Y estas dos en la bolsa. Con todas las mipel que hay encima. Te has reservado tú muchos mipel. Me pasa a mí. Y esta puede ser la caja porque ya no se coge. Vale. A ver cómo pongo esto. Sí, yo también me lo estoy pensando. Pero... A ver... Muy interesante... Esto... Igual me lo voy a poner... Creo que voy a poner esto aquí. Tal que así... Mira, la distribución de las casitas y eso. Es importante, amor. Y esto... Sí, por eso. Ah, sí. Vale. Bueno. Quien elige primero y quien se lleva el juego inicial, pues... Este va a la bolsa. Así que me lo llevo y elijo ahora primero. Y visto lo visto. Y que me hace falta un Junker para mejorar esto. Así que me llevo este y te voy a dejar a ti un mipel más. En plan... Mega generoso. Pues sí. Me llevan todos estos 7 mipeles. ¡Guau! Y ahora pues nada. Pasamos. Pasamos a veranos. Se cogen las dosetas de verano que hacen aquí. Se barajan. Mmm... ¿Quién le quiere? Bueno. Hay que reponer los barcos a ver quién llegue. Y venga. Vamos a ver qué sale. Este, 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 este y este. Los tres barcos lo que voy a hacer es el resto de la bolsa. Lo que voy a hacer es las voy a tirar al aire y poner los que caigan pues ese. Porque ya sabéis que dependiendo poner los que caen pues no es una cosa o dos. Vale. Pues... Han salido estas losetas aquí. Voy a colocar esto. Vamos a ir colocándolas. Y ahora explicamos lo que hacen cada losetilla. Los artesanos, sí. Si te ayudan con los artesanos. Aquí van los artesanos. ¿Quieres este barco hasta tope? Vean, salen aquí dos madereros. Estos son los artesanos de la madera. Y aquí uno de la yuki. Bueno. No ha salido de pico. Te dais falta pico. Te dais falta pico. A mí me falta pico. Bueno. ¿Qué ha salido? Ha salido esta de aquí. Que esta loseta sirve para sobrepujar. Si la construya, puede sobrepujar con mipel de cualquier color. O sea, siempre que sean mipel rojos, amarillos o azules. Esta se da un mipel y se tienen dos. Y esta se da una sierra y se tienen tres maderas. O si se mejora, pues una sierra o tres horas. Esta de aquí sirve para calcular punto de vista en la última fase. Se puede usar cualquier tipo de recurso. Por ejemplo, si te hace falta en un sitio x maderas, pues se puede usar cualquier otro recurso como madera. Y esta de aquí, ¿quién lo tiene? Al final de cada estación, aparte de los mipel que coger los barcos, coge dos adicionales de la bolsa. Y esta se da una losetilla del artesano y se cogen dos losetillas. ¡Guau! ¡Qué difícil! Interesante todo, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, bueno... Yo voy a colocarme a pujar por esta que me gusta mucho. ¡Oh, esa me gusta a mí también! Ya sabes, sobrepujar. Pero... ya que no... Ay, que no sé a cuál ir. Pero voy a pillar. Voy a apujar por esta. Ya que en la otra ya sé que vas a amarillos. Te la voy a pegar un poco, si quieres. Vale, pues voy a ponerme aquí. Cojo esta madera. Acercarlo a mi percibe para que veas que generoso soy. ¿Puedo ir para este? Lo tenía antes ahí. No me lo cogí. Te toco. Voy a llevar con... Mira. Voy a pujar por este. Voy a sobrepujar. Ya te lo dabas. Mmm... Bueno, pues yo lo que voy a hacer es... Voy a ponerme aquí. Con el míper este amarillo. Y voy a moverme con una madera y un hierro. Lo gasto y mejor de mí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Por cuál ahora? Venga, voy a probar por esta. Pues... Bajando todas tú. Bueno, impresionante. Pues ahora mismo, sí. Antes solo me llevé dos. Y tú tres. Ya yo ya estoy por tres. Bueno. Uso esta. Y muevo. Una piedra y un oro. Y... La uso para mejorar esta. Y como diría dos mejoras, pues esta pagando un yunke. Qué bien. Qué bien el yunke. Y esta para... Vale. Vale. Y otra. Pues... Yo en principio... Paso. Pasas. Muy bien. Bueno. Pues... Voy a coger por este. Hay que hacer... Me voy a poner dos aquí. Y voy a coger... Dos maderas. Dos maderas. Vale. Pues... Yo voy a ponerme... Aquí. Y voy a coger un oro y... Una piedra. No. Un metal. Sí. Un hierro. Y se genera aquí. Vale. Me lo pongo para esta. Vale. Me lo pongo para esta. Voy a ponerme aquí y... Voy a coger dos... Dos piedras. Y esto se hace. Vale. Me lo pongo para esta. Me lo pongo para esta. Yo paso. Vale. Me lo pongo aquí. Y hago dos a dos. Eh... Paso. Pero yo también. Saca abajo. Pues venga. Saca abajo. Saca abajo. Tres. Y estas. Vale. Estos vuelven a la bolsa. Corre. Y tú estas tres. Y estos a la bolsa. Para construir. Vamos a ver cómo construyo la ciudad. Y sigo yo cómo la construyo. Y si pongo esto aquí. Esto le voy a poner así. Y esto. Está aquí así. Creo que está un poco tapado. Me sale amarrantada. Me sale amarrantada. Me sale amarrantada de manera así. Voy a echar estos para acá. Y tú eliges barco. Sí. Este me he probado la bolsa. Y yo elijo barco. Y esto es para mí. Y este también para mí, por cierto. Y ahora que voy a coger. Visto lo visto. Ahora creo que ya sí que me interesa. Oh, es que tienes dos sierras. Uy, te hace falta las sierras para... Me llevo las dos sierras. Uh. Ah, me voy a dejar los mipples. Sí, un mipple más. Vale. Y ahora los barcos se los pone en otoño, ¿no? Sí, ese está todavía en otoño. Así ya le da la vuelta. Sí, ese está todavía en otoño. Bueno. Bueno, pues ahora... Que me ven los mipples. Tienes que coger dos mipples más de la bolsa. ¡Bien! Porque tienes el barco ese. Uno, dos. Y yo... Te voy a coger... Y manejar otoño. Y yo, mientras, me pongo el barco. Esto, 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 esto... Ahí está. Ahí está. Y además la bolsa. Vale. Uno, seis. ¡Hala! En este son todos amarillos. Dos artesanos aquí. Y dos artesanos aquí. ¡A cuánto pico! Bueno. Y este, por cierto, va atrás. Vale. Pues... ¿Qué ha salido? Pues ha salido el herrero, la serraría, el pozo, el granero... Esto, que no sé qué significa, no sé qué de carro, y el escultor. ¿Qué es lo que hacemos? Estos dos dan punto de victoria. El pozo del escultor. El granero, pues el ampere, si se le ponen recursos encima, da punto de victoria. El timber, ya se le ponen modelos encima. Y el herrero, se le ponen metales encima. Y esto, pues para transporte. Vale. Ya vaya. Y yo lo que voy a hacer es... ¡Ay! Que no sé por dónde empezar. Ya sé. Sentirse mi lado una vez más. Una vez más.